Vamos a paso a nuestro compañero Jim Suriel, quien está actualizándonos en este momento con los detalles del tiempo. Adelante Jim. Muchas gracias, muy buenas tardes. El sistema frontal que se encuentra ubicado justo al sureste de Puerto Rico se ha tornado estacionario y sigue afectando gran parte del territorio nacional. Precisamente en el este y sureste se están registrando precipitaciones moderadas en las últimas 24 horas. Esto ha dado como resultado inundaciones en gran parte de esas provincias ubicadas en el sureste y en el este del territorio nacional. Para las próximas 24 horas tendremos la cercanía de un nuevo sistema frontal que está ubicado justo al norte del territorio nacional. Y por lo tanto tendremos el incremento de las lluvias y posibilidad de más inundaciones hacia la zona norte, noreste, noroeste, Sibao y también hacia el sureste y este de República Dominicana. Y mientras tanto tendremos a Oto que ya se ha convertido en una tormenta tropical. Podría desplazarse durante los próximos días como un huracán categoría 1. Mientras tanto estará afectando a Centroamérica. Precisamente entre Nicaragua y Guatemala estará provocando fuertes precipitaciones y también ya lo está haciendo en Panamá. Este fenómeno atmosférico no representa peligro para la región del Caribe. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Vuelvo contigo. Muchísimas gracias Jim por la actualización del tiempo.